Hola, bienvenidos a Veterinos. Este es Marco, educador canino, y nos va a enseñar cosas sobre comportamiento. Buenos días. Hoy vamos a hablar de conducta higiénica en nuestra primera cita sobre educación canina. La conducta higiénica se puede dividir en base a dos tipos de perros, para así definirlo, en base a si tenemos un cachorrito o un perro adulto. Empezando con los cachorros, es normal que un cachorrito de 2, 3, 4, 5 meses todavía no sepa aguantar pipi y caca, y muchas veces durante el día, sobre todo durante el periodo en el que estamos fuera, estamos trabajando, en nuestra ausencia, puede acabar haciendo pipi y caca en casa. Uno de los aspectos principales para ya guiarlo hacia una conducta correcta, que luego será el hacer pipi y caca afuera, es intentar acostumbrarlo a hacer pipi en un lugar, en el lugar permitido, podemos poner un periódico o un empapador, o sencillamente, si tenéis patio o jardín, invitarlo cada vez a salir al jardín o al patio para que haga pipi. Es importante que cada vez que la conducta egénica sea correcta, o sea que el perro va encima del periódico o del empapador a hacer pipi, sea premiado, podemos premiarlo con un premio, con caricias, jugando con él, y obviamente no vamos a castigar ni a reñir al cachorrito que, por ejemplo, se ha despertado tarde y no ha llegado al empapador y se hace pipi en el parque o en una arachola o en una habitación en la que no está permitido, ya que son bastantes impresionables y un cabreo por parte nuestra podría crear otros problemas, y entonces es mejor evitar y reaccionar con tranquilidad, dejamos que haga pipi donde ha empezado a ser, y luego la próxima vez tendremos más cuidado en guiarlo hacia el lugar correcto. Un consejo útil es estar pendiente del cachorrito porque suelen hacer pipi en momentos concretos, a veces sencillamente porque tienen necesidad y lo hacen, pero muchas otras veces suelen hacer pipi cuando acaban de comer, o acaban de beber, o cuando acaban de jugar. Entonces, en el momento en el que el perrito está jugando, es jugando 10 minutos con nosotros a tierra floja o con un muñequito, pues ya lo guío hacia el patio o hacia la habitación en el que está el empapador y espero a que haga pipi. No suelen tardar mucho, y entonces una vez que ha hecho pipi, lo voy a premiar, como he dicho, con un premio o con caricias. Esto es sobre todo un trabajo que se puede hacer en el momento en el que el perro todavía no tiene todas las vacunas y no puede salir a la calle. Si hablamos de un cachorrito que ya tiene vacunas y puede salir a la calle, lo que deberíamos hacer si tenemos la posibilidad es sacarlo muchas veces al día, depende de vuestra disponibilidad, de vuestro horario de trabajo, y acostumbrarlo a que el pipi en la calle viene premiado, como he dicho anteriormente, con una caricia, jugando o con un premio, y el pipi en casa ya no recibe casi atención. Sencillamente una vez que se nos escapa y hace pipi en una habitación o en casa, recogemos rápido, limpiamos bien, vamos a limpiar con algo que no deje olor, o al menos lo intentamos, y obviamente no nos cabreamos, no nos enfadamos. Otra cosa muy importante, podemos aprovechar el reflejo que los cachorros tienen al beber y comer y bajarlo a la calle después de haber bebido o comido. Como también he dicho anteriormente, no suelen tardar mucho en hacer pis o caca después de haber bebido y comido. Entonces, haciendo esto, teniendo cuidado, podemos ahorrarnos un pipi o una caca en casa y sencillamente tenemos que vigilar al perrito cuando le estamos dando de comer o cuando va a comer, lo cogemos, bajamos y esperamos algunos minutos para que haga pipi en la calle. Si está un poco abrumado por los estímulos que hay en la calle y entonces no se concentra para hacer pipi o caca, una solución bastante fácil que puede dar buenos resultados es bajar a la calle, dar un paseíto, no hace ni pipi ni caca, volvemos a subir a casa, pero justo 10 segundos después de haber entrado en casa, volvemos a bajar a la calle. En este caso sí que debería hacer pipi porque al volver a casa el perro se está relajando, la relajación lo ayudará a hacer pipi o caca y entonces no será capaz, una vez que volvemos a bajar a la calle, a aguantarse ya que tendrá el pipi ahí y será más fácil que lo haga en la calle, entonces en este caso lo volveremos a premiar. En el caso de que tengamos problemas de conducta higiénica con perros adultos habrá que actuar de manera bastante diferente. Si por ejemplo acabamos de adoptar un perrito que viene de la calle, la conducta higiénica de este perro será la de un perro callejero, entonces no tendrá ni pautas ni horarios, quizá incluso ni siquiera habrá bebido en una casa, ni habrá pensado que no se puede hacer pipi ahí, entonces habrá primero tener un poquito de paciencia, la cosa mejor que se puede hacer los primeros días, luego intentar darle una rutina en la que cada vez que vamos a salir, lo vamos a llevar a sitios en los que hay muchos olores, hay muchos perros que en césped se estimulan más y entonces podríamos pasear por parques, a veces incluso hace falta una correa muy larga, ya que no tenemos un gran feeling con este perro recién adoptado o recién rescatado, entonces tener un poquito de intimidad para el perro es algo que lo puede ayudar a relajarse. Me ha pasado unas cuantas veces. Y obviamente una vez que el perrito ha hecho pipi y caca, pues igualmente como para los cachorros, premiamos con un premio, con mimos, con lo que tengamos a mano. Si los primeros días o sobre todo por la noche el perrito no se aguanta y hace pipi en casa, sencillamente nos levantamos o el día siguiente nos levantamos, limpiamos, mejor no limpiar con el perro delante, y limpiamos con lejía o agua oxigenada o también el vinagre funciona muy bien para quitar todo el olor y actuamos de manera relajada y normal. También se puede usar la misma técnica que antes he explicado con los cachorros, se puede usar también con adultos. Podemos bajar a la calle si el perro, por ejemplo, no está a gusto con nosotros o en la ciudad, el entorno en el que estamos, ya que no lo conoce, podemos bajar, dar una vuelta. Si no hace pipi, podemos volver a subir a casa y enseguida bajar a la calle. También si todas estas técnicas fallan y el perro hace pipi en casa, la cosa que podemos hacer también es decirle que no, solo en el momento en el que lo pillamos en Fragranti. Pero intervenimos intentando parar al perro sin matarle, sin gritar como desesperados, ni asustarle. Sencillamente le decimos que no y luego reenforzamos mucho el hecho de hacer pipi fuera. Espero que estos consejos os puedan ayudar. Y son, como he dicho antes, son consejos, no es una ley física. Estas pautas pueden ayudaros, pero a veces pueden fallar. Hay que estudiar cada caso en concreto y conocer cada perro, porque cada perro es diferente. Pero son una buena herramienta para arreglar estos pequeños problemas que se pueden tener con cachorritos o con nuevos perros en casa. Si tenéis alguna duda o problema, podéis contactar conmigo o con cualquier otro educador que tengáis más cerca de casa. Y espero de tal forma que estos vídeos os puedan ayudar. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!